Muy buenas noches, soy John Ángel, bienvenidos al curso de 3DS Max 2016 Fundamentos Esenciales. Este curso ya saben que es completamente gratuito y nos encontramos en la clase número 6. En esta clase nos vamos a centrar en el panel de comandos en la categoría o en la pestaña de crear. Vamos a hacer esto bastante rápido. Antes de que empecemos les recuerdo que por favor se suscriban al canal y que comenten. Déjenme sus opiniones sobre los videos o si tienen de pronto alguna sugerencia. Ya saben que cualquier cosa que me digan pues me va a ayudar y lo voy a tener en cuenta para seguir mejorando con las lecciones. Les agradezco que por favor compartan en sus redes sociales, le den like y se suscriban al canal. Entonces empecemos. Bueno ya estoy aquí entonces en mis diapositivas de apoyo. Ya recuerdo estamos en la clase 6. Vamos a ver el panel de comandos, la opción, la pestaña de crear. Y aquí ya tenemos mi panel un poco agrandado para explicar esto mucho mejor. Entonces lo primero que vemos en el panel son estos 6 iconos que tenemos o 6 pestañas que acá podemos entonces acceder a la creación, modificación, a las funciones de geometría, movimiento, display y las utilidades. Abajo de las pestañas de los comandos vamos a encontrar unas categorías de objetos que son estas 7, que es la categoría geometría, las shapes, las luces o lights, las cámaras, los helpers, los efectos especiales y el system. Abajo de la categoría nos va a aparecer esta ventana desplegable donde vamos a poder encontrar las subcategorías de los objetos que básicamente quiere decir que por categoría que yo tenga seleccionada voy a tener diferentes tipos de subcategorías. Que las vamos a seleccionar en este menú desplegable. Cuando yo de clic aquí vamos a poder encontrar en este ejemplo las geometría, perdón, voy a poder encontrar todo este tipo de subcategorías. Ok, cuando yo seleccione cualquiera de estas subcategorías ella me va a permitir crear algunos objetos y las voy a encontrar en este cuadro, en este cuadro. En este caso en las standard permitted, pues me permite crear estas, que son cajas, esferas, cilindros, los toros, las teteras, etc. Cuando yo cree entonces algún tipo de objeto de acá, de estos que me da el programa, ellos van a salir con un nombre y lo voy a encontrar en esta parte. También me van a salir con un color que puede ser cualquiera o de pronto si yo lo quiero cambiar antes de crear el objeto o posterior, después de que lo cree. Ok, listo, en esta clase lo único que vamos a ver va a ser esta pestaña de crear, en la categoría de los objetos vamos a ver las geometrías y las spline. Y en las subcategorías vamos a ver por geometría las standard primitives. Y por las shape vamos a ver la subcategoría de spline. Ok, porque esto es lo que nos va a dar la esencia o los fundamentos para poder empezar a crear cualquier tipo de proyecto o cualquier tipo de escena, no importa si es muy compleja. Ok, entonces me voy aquí a mi siguiente diapositiva, acá bueno para ganar tiempo y no ponerme a crear todos los objetos, yo ya los cree y tomé esta captura de cada uno de ellos para mostrárselos rápidamente. Entonces, por botón, por caja, esto es lo que podemos nosotros llegar a crear, los parámetros iniciales de creación no son necesarios, esto no tenemos que tenerlos muy en cuenta, porque esto los podemos cambiar apenas terminemos de crear nuestra caja o después de que la creemos. Listo, entonces aquí no importa mucho los parámetros inicialmente, después es muy necesario. Las shape, la esfera, la esfera, perdón, nos crea este, esto es una bola, esto es una bola, el cilindro, acá está el cilindro, el torus que viene siendo esta especie de dona, que la creamos, muy fácil, de dona. Ahora, en la tiapop nos crea una tetera, esto acá la vemos, en la siguiente columna nos vamos a encontrar con el cono, que es este, también nos encontramos con una geosfera, ustedes si se ponen a mirar esta y esta, básicamente serían lo mismo, pero esta no sé si lo alcanzan a ver, tiene su malla y está creada a base de triángulos. Ok, esta está creada a base de cuadrados, esa es la gran diferencia, acá podemos crear tubos, tubos, o también podemos crear pirámides, no sé si lo alcanzan a notar, esto es una pirámide, y también en esta de Standard Permittics podemos crear planos. Ok, entonces, en las Standard Permittics podemos crear todas, este tipo de geometrías básicas, que va a ser con las que vamos a tener nuestras escenas, con las que vamos a llegar al realismo, o al nivel que nosotros queramos. Ok, voy a saltar a mi siguiente diapositiva, entonces aquí, otra vez volví a mi panel, aquí ya estoy en la categoría de geometría, pero en la subcategoría de Standard Primitives. Estas son las que yo voy a poder encontrar en la de Standard Primitives, y como les dije anteriormente, no las voy a tocar en este momento, solo les muestro esto acá, porque esto, a medida que vayan progresando, avanzando, estas las van a empezar a utilizar. Por ahora no las voy a utilizar, pero sí les recomiendo algo, ustedes como tienen más tiempo, entonces, pónganse a jugar con el programa, creen una, miren qué les sale, qué objeto, qué herramienta, qué jugo, qué cosas pueden sacar ustedes mismos. Ok, de manera personal, en sus casas. También, otra subcategoría, es la de objetos compuestos, esta ya es un poco más avanzada, esta sí la vamos a tratar en este curso, pero va a ser en una futura lección. Por ahora solo la pongo aquí, para que vayan sabiendo qué es lo que vamos a hacer más adelante. Y aquí, ya estoy en mi categoría de las Shapes, en mi subcategoría de Spline, que básicamente lo que me va a permitir es crear geometrías 2D, a partir de líneas. Ok, vamos a pasar a mi siguiente lámina, aquí entonces lo pueden ver, aquí ya estoy en la categoría de las Shapes, la subcategoría de Spline, y vemos lo que podemos crear. Aquí en la línea, pues una línea, podemos crear un círculo, acá si ustedes alcanzan a detallar, esto lo que son, es como la malla, como, bueno, son líneas, son figuras a partir de líneas. Entonces, podemos crear un arco, un nogón, que es un pentágono, perdón, pero a este le podemos agregar muchos más lados para crear otras figuras geométricas. Acá podemos ya agregarle texto, en esta pestaña de texto, podemos empezar a agregar palabras, documentos o textos largos, cortos, lo que nosotros queramos. Aquí en Edge, podemos crear esta, que es una forma de huevo, acá, en esta segunda columna, tenemos entonces un rectángulo, una elipse, que es como un círculo un poco aplanado, una dona, que es la misma que tenemos, acá, pero en 2D, ok, también tenemos aquí las estrellas, podemos quitarle acá puntas, o si queremos que sean más estrellas, si a este borde queremos que esté más acá, bueno, todo esto lo podemos modificar. Aquí tenemos esta hélice, aquí lo vemos de planta, y acá lo vemos lateralmente, que vemos que es como una curva, pero que está prolongada hacia el eje Z, listo. Y aquí, en la sección, es como un plano, pero de manera alámbrica. Entonces, esto no lo había mostrado antes, esta parte de abajo, inferior, es donde vamos a poder modificar las categorías, bien sea de nuestras Spline, o de nuestras Standard Primitives. Y también vamos a poder modificar diferentes tipos de parámetros. Ok, entonces, ahora me voy a ir a mi programa. Ya estoy aquí, entonces, en el 3D Max, estas son todas las figuras que yo creé para hacer una explicación mucho más sencilla. Acá tengo las que son de las primitivas, las Standard Primitives. Aquí me voy a ir a una vista de perspectiva para que las podamos apreciar un poco más. Aquí lo primero que les quería mostrar es que, si ven la diferencia, esto está creado a base de cuadrados y está a base de triángulos. Esta es la esfera y esta es la geosfera. ¿Listo? Cuadrado, tubo, esfera, geosfera, cilindro, tubo, torus, odona, una pirámide, casi la pueden ver bien, y la tetera. Entonces, aquí yo les voy a enseñar a crear una caja, porque el resultado, solo uno, porque la creación de todos los demás objetos es completamente el mismo. Todo es completamente igual, en excepción de este cono. Entonces, primero, para crear una geometría, doy un clic en el espacio y arrastro, sin soltar, hasta donde yo quiera la base de mi caja. Suelto y voy a subir o puedo bajar, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Y para ya terminar de crear mi cuadrado, mi caja, entonces voy a dar clic y ya tengo mi caja creada. Aquí están la... en esta caja vemos los parámetros, las características que tiene inicialmente mi caja. Esto yo lo puedo modificar de una vez o en la pestaña de modificar, si quiero. De cualquier manera lo puedo modificar. Acá puedo yo moverlo con estos spinners, que me modifican el ancho, el alto y el largo. O también puedo agregarle diferentes segmentos, también en ancho, alto y largo. ¿Listo? Entonces yo lo voy a dejar en uno. Ok. Aquí me voy otra vez acá. Cuando vemos que yo creo un cuadrado, una caja, vemos que ya la terminé. Y acá se nos queda sombreado esto. Esto yo lo puedo deseleccionar, porque si no, entonces me va a seguir creando muchos cuadrados. Y no los voy a necesitar. Entonces voy a dar clic derecho o voy a irme aquí a darle clic derecho, perdón. Es clic derecho y con eso ya se me selecciona la opción de caja y puedo dar clic sin crear más cajas. Ahora voy a crear acá el cono, porque acá necesito otro clic adicional. Voy a dar primero otra vez. Primer clic. Subo. Entonces mi segundo clic va a terminar el cilindro. Y este cono trabaja por medio de radios. Radio 1, que es el inferior, y radio 2, que es el superior. Cuando yo desplazo, voy a modificar el radio 2. Ok. Puedo agrandarlo, puedo achicarlo, según lo que yo necesite. Esa es la única diferencia que hay para crear estas otras dos geometrías. Ok. Entonces eso básicamente es lo que, como se crean los objetos. Ahora me voy a ir acá. A mi pestaña de Shapes, a mi subcategoría Spline. Y para crear una línea, acá me voy a ir ya a mi planta. Para crear entonces una línea, voy a dar clic primero. Y vemos que la línea sigue a mi mouse. Si quiero hacer una línea derecha, voy a darle a Shift y voy a dar otro clic. Listo. Vemos que igual la línea continúa. Para ya no seleccionar o crear más línea, pues voy a dar clic derecho. Y vemos que ya tengo mi línea creada. Ok. Aquí con las estrellas. Vemos. Esto es un poquito diferente. Esto era lo que les decía. Esto lo podemos modificar hacia qué lado queremos las puntas. O si queremos crearle más puntas. Listo. Entonces básicamente entre lo que son las Standard Primitives y las Splines es completamente lo mismo para el resto de las demás geometrías. Entonces un consejo que les doy acá y también lo aconsejo muy personal. Entonces lo digo. Yo he aprendido mucho a través de Internet, por medio de tutoriales. Pero realmente lo que me ha dado buenas bases y me ha fundamentado completamente es ponerme yo en tiempo libre. Ponerme a jugar. Deformar completamente las cosas. Ponerme a jugar. Mirar para qué me sirve cada parámetro. Mirar qué puedo sacar de cada objeto. Qué puedo crear. Qué puedo llegar a hacer. Qué le puedo modificar. Porque si nosotros nos quedamos entonces con lo que estamos viendo. Pues vamos a aprender es la manera en la que. O van a aprender la manera en que yo les estoy enseñando. Y pues no van a llegar a adquirir un conocimiento propio. Pues la idea de este curso. Es que ustedes tengan sus buenos fundamentos para cualquier tipo de proyecto. Ok. Entonces ya no siendo más. Eso fue todo por esta lección. Entonces ya saben que pueden contactarme a través de Facebook, en mi página web o enviarme un mensaje por correo electrónico. Recuerden suscribirse al canal y déjenme sus opiniones. Déjenme saber qué piensan de las lecciones, de las clases. Entonces si tienen dudas también pues háganmela saber. Ya saben que cualquier cosa que ustedes me digan pues va a ayudar a que crezcamos. A que esto vaya creciendo cada vez más. Y pues en la descripción de este video ustedes van a poder encontrar las diapositivas. Acá las diapositivas. Pues van a encontrar todas las diapositivas hasta el momento que he creado este curso. Y las van a poder estudiar. O si las necesitan incluso para sus universidades o cualquier tipo de cosa. Pues las van a poder usar. Ok. Entonces me despido. Recuerden. Soy John Ángel. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!